¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César y te doy la bienvenida una vez más a este tu canal. Amigos, en esta ocasión traigo un video totalmente diferente. Voy a contestar las preguntas que ustedes mismos me hicieron en redes sociales. Que por cierto, si no me sigues, bueno, pues te invito a que lo hagas. Estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos prácticamente. Y pues nada, ahí te espero, espero tu mensaje. Intento responder todos, así que de verdad espero recibir el tuyo por allá. Las preguntas fueron en Instagram a través de una historia que hice, pero también en Facebook con una publicación. Así que vamos a apoyarnos de ambas redes. Son públicos diferentes completamente, entonces pues vamos a ver qué preguntan. Ok amigos, pues comenzamos. Ok, la primera dice, vi una de tus historias de Instagram cantando, me encantó. Pregunta, ¿puedes cantarnos una canción? Bueno amigos, esto es muy sencillo, mejor te invito a que me sigas a Facebook porque ahí subo todas las canciones que grabo. Así que amigos, ahí pueden escucharme cantar. Dice, ¿sabías que tienes un meme en Costa Rica? Ja, ja, saludos. No, la verdad es que no sabía, pero espero que no esté feo, la verdad. Pues ahí me lo mandan. Dice, César, ¿cuáles provincias de Costa Rica te gustaría visitar? Saludos. La verdad es que en mi ida a Costa Rica, que espero que sea pronto, por cierto, pues planeo visitar Limón. Es un lugar que tengo muy aquí y luego creo que hay otro lugar que se llama La Fortuna. Híjole, espero no equivocarme con los nombres, de verdad. Obviamente tengo que conocer a La Juela, San José, Guanacaste, Cartaguito. La verdad es que quiero conocer todo Costa Rica. ¿A quién quiero engañar? ¿Cuál es tu comida favorita de Costa Rica? La verdad es que aparte de que es el más famoso y el que se ve más rico, no lo he probado, ojo, pero se viene un video muy, 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 muy pronto sobre el gallo pinto. Voy a cocinar y voy a degustar en vivo este platillo y espero que les guste mucho. Bueno, más bien, espero que me guste y también espero que les guste el video. Así que, pues yo me iría por esa, aunque en realidad no he comido nada, nada de Costa Rica hasta ahorita. ¿Tienes alguna manía o talk? Saludos. Ey, saludos y gracias por preguntar. Sí, tengo muchas. Así que detecte yo ahorita. Tengo una que me da risa porque desde niño la tengo, la verdad. Ahí te va, haz de cuenta que cuando estoy como concentrado o estoy en la luna, es muy común que me agarre haciendo así como que, ya sabes, está muy teto, yo sé, pero bueno, se trata de ser sinceros, ¿no? Aparte también tengo como el talk, no sé, chuparme los labios también, no sé por qué, pero bueno, entre muchas más que a lo mejor ni cuenta, ¿eh? Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu equipo de fútbol favorito? Saludos desde Ecuador. Ah, saludos a mis amigos de Ecuador. Mi equipo de fútbol mexicano obviamente es Toluca. Claro, aquí es una historia interesante porque nunca conocí Toluca hasta apenas este año. Fui para allá en el mes de febrero, me parece. Lo disfruté muchísimo, estuve ahí en la bombonera y no, 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 la pasé a lo grande, muy contento. Amo ese equipo. Me enamoré de la historia, de sus colores, de su gente, entonces por eso lo sigo desde hace algunos años. Y pues, aguante Toluca. Vi en una historia que viniste a mi tierra, Mérida, Yucatán. ¿Cómo la pasaste? Ah, pues la pasé bastante bien. De verdad que se convirtió en una de mis ciudades favoritas. Todo lo que es el estado, estuve en Chichén, estuve ahí visitando Puerto Progreso. Y obviamente en todo Mérida, fueron muy poquitos días, tres, cuatro aproximadamente. Pero los disfruté al máximo. Amé tu tierra, amigo, de verdad. ¿Vivirías en otro país? Pues ya tuve la oportunidad de vivir aproximadamente medio año, ya ni me acuerdo. Hace como muchísimos años que estuve en Estados Unidos y la verdad no me gustó nada vivir por allá. Pero bueno, Estados Unidos es punto de aparte. Si la pregunta es más dirigida a Costa Rica, créeme que sí me gustaría mucho vivir por allá. Aunque pues ahorita no es como mi plan, pero este, no sé, si tendría que elegir otro país para vivir. Obviamente sería Costa Rica. Otra pregunta, dice, ¿has tenido experiencias paranormales? La triste realidad es que no. No he vivido absolutamente nada. Lo más heavy que tuve es, como lo dije creo en un video, en alguna historia, no sé dónde, pero vi un ovni. Pero fue muy x, o sea, a ver, les platico muy rápido. Entre árboles y wow, un ovni. Y luego corrimos, éramos como dos o tres personas y lo alcanzamos a ver. Era de un color verde fosforescente, era muy, muy raro este objeto. Y ya se fue, o sea, pero fue algo muy, muy x. En realidad, sí he sentido como la presencia de alguien cerca de mí, siendo que estoy absolutamente solo. He sentido la vibra, pero de ver, aunque obviamente como voy a ir al sanatorio Durán, ahí voy a ver muchas cosas, estoy seguro. Y espérenlo porque muchos de ustedes ya me escribieron, ¡Eh, yo voy que no sé qué! Los quiero ver, ¿eh? Los quiero ver. ¿Qué te motiva más a nivel musical para seguir adelante con tus proyectos, covers, etcétera? Ah, bueno, es muy buena pregunta. La verdad es que una canción mía fue dedicada para alguien más, o sea, de un chavo para una chavo, de más, o que se han enamorado con mis canciones, o han sido como que compañía en momentos difíciles. Eso, uff, me encanta. Like, si quieres que suba Extrañarás, Extrañarás es una de mis canciones preferidas que yo escribí. Escribí hace algunos años y quiero compartirla, pero pues no sé el momento. Like, si quieres que la suba aquí a YouTube y a Facebook. Dice, ¿puede ser una bomba alotico? Jaja, pura vida. Saludos a Mariel. Eh, no, la verdad es que no quisiera faltar al respeto a las personas que saben de este rollo y pues no, no, pues no, mae, no quiero errarle. Eh, te mando un abrazo y todo chido, pero jaja, no sé hacer bomba, no sé. Esta también es muy buena. Dice, ¿qué pasaría si Costa Rica no es lo que espera? Uy, sí sería algo triste, pero sí me daría mucha tristeza, pero no sé, yo confío muchísimo en que sí es tal cual está aquí y aquí. Entonces, este, espero ir muy pronto y no sé, no quiero ni siquiera pensarlo, no quiero pensarlo, sería muy triste para mí darme cuenta que pues nada que ver con el Costa Rica que tengo acá, pero no pensemos en eso mejor. Dice, ¿cuándo empezaste en YouTube? Bueno, pues yo tengo haciendo videos hace mucho, mucho tiempo, unos, no sé, más de 5 o 6 años, pero eran proyectos alternos, ¿no? Hacía diferentes tipos de vlogs. Ya sabes, tipo wherever tu morro, así de que cosas más tristes que nos pasan en la escuela o más graciosas o yo qué sé, era otro tipo de material. Pero sí, hace muchos años y lo retomé apenas hace 6 meses. Dice, ¿te gustaría venir a Costa Rica? Me encantaría. La verdad que me encantaría, espero hacerlo muy pronto. Creo que ya abrieron fronteras para mexicanos, eso me da mucha felicidad. Ya me da oportunidad de ir a visitarlos, espero que pronto. ¿A qué te dedicas profesionalmente? Saludos de Costa Rica. Abrazo y pues muchas gracias por participar. Yo soy licenciado en Administración de Empresas, actualmente trabajo para una empresa que se llama FEMSA Comercio y pues estoy en un proyecto dirigido a Telcel. Es en lo que me estoy dedicando actualmente, aunque cuando empecé con esto fui encargado de la mercadotecnia de una agencia de publicidad. Y que por cierto, ese jefe fue el que, digamos, el culpable de que yo empezara a hacer videos de Costa Rica, porque ahí les va. Resulta que él tenía programado un viaje en junio a Costa Rica. Sin embargo, por motivos de cuarentena, lo tuvo que cancelar. Entonces yo traía muy pendiente ese nombre acá, muy fresco, digamos. Y cuando entra la cuarentena, pues dije, ah, quiero hacer videos porque tengo mucho tiempo libre, la verdad. O sea, sí trabajaba todo normal, pero como era tan eficiente y tan productivo, pues me sobraba mucho tiempo. Y dije, voy a hacer otra vez videos de YouTube. Pero quiero hacer algo diferente, ya no cantando, ya no quiero subir vlogs, ya no quiero subir el contenido tipo whatever. Ahora quiero hacer algo, pues, distinto. Y como a mí me encanta viajar, dije, ¿por qué no hacer un poco de videos, a lo mejor reaccionando a algún país? Dije, ¿a qué país? Y luego, luego me fui a Europa. Dije, a ver, España, no sé, pude irse a Alemania. Y dije, a ver, güey, ¿por qué? ¿por qué? A ver, mejor Sudamérica. Y aquí el primer error. Yo pensé, en un principio, que Costa Rica era de Sudamérica. Y fue cuando dije, no, a ver, voy a reaccionar a un país que no conozca mucho. O sea, que de verdad me pueda sorprender. Tanto datos como paisajes y demás, música y todo. Y, pues, no sé, la primera, de verdad la primera opción fue Costa Rica. Dije, bueno, pues, Costa Rica va. Prendí la cámara, empecé, subí el video y, pues, el resto es historia. Dice, saludos desde Sinaloa. ¿Cuándo vienes? Ey, abrazo a Sinaloa. Espero que pronto. La verdad es que de Sinaloa solamente conozco lo que es el camino para llegar a Mazatlán. Mazatlán es maravilloso, me encanta. Y, pues, nos vemos muy pronto. Dice, ¿qué fue lo que más te atrapó de Costa Rica? Ah, bueno, pues, es sencillo. Lo primero, a ver, antes de empezar a hacer los videos, lo único que conocía de Costa Rica era que tenía paisajes muy chidos, playas chingoncísimas. Es como que lo único, ¿no?, que conocía en un principio. Y luego, ya después, cuando me enteré que, pues, el tico es muy, este, como dicharachero, es muy cálido también, es muy equiparable al mexicano en ese detalle, me llamó mucho la atención. Y luego, pues, sus paisajes preciosos, volcanes, uf, sus volcanes, música increíble. Y, no manches, pues, todo, lo único que hasta ahorita, pues, no he tenido la oportunidad de probar, pues, es su comida. Presumen mucho su café, que muy pronto les tengo una sorpresa con eso. Pero, pues, nada, absolutamente todo me gusta de Costa Rica, yo creo. ¿A qué te dedicabas antes de la pandemia? Bueno, pues, creo que ya contesté un poquito, aunque no dije, no conté. Algunos de ustedes ya saben, pero yo era locutor de radio. Y, este, pues, me dediqué mucho tiempo a eso. Dice, María Arias, ¿por qué no has hecho una canción de Costa Rica a nivel musical? Ah, coma, a ver, otra vez. ¿Por qué no has hecho una canción de Costa Rica a nivel musical? ¿Cuál es tu próximo proyecto? María, este, pues, no puedo decir absolutamente nada, porque hablar, contestar a esta pregunta es adelantar noticias, pero me gusta tu pensamiento, ¿eh? Dice, ¿de qué parte de México eres? Ah, bueno, pues, yo soy originario de Ciudad Camargo, Chihuahua, México. Estamos ubicados al norte del país, colindamos con el estado de Texas, Nuevo México. Allá se me anda yendo la geografía, ¿no? Pero sí, estamos al norte del país, estamos más o menos como a 20 horas de Ciudad de México, vía terrestre, obviamente. Y, pues, acá nos tiran mucha carrilla, mucha broma con que hablamos muy raro. Eh, pues, tal vez, pero somos chidos. De hecho, nos dicen que la CH, la SH, la pronunciamos mucho, mucho. Arriba Chihuahua. Dice, ¿te gustaría hacer algún tipo de evento donde podamos ir a conocerte? Y, no sé, tal vez escucharte cantar. Por cierto, me encanta tu voz. Saludos desde Guanacaste, Costa Rica. Jocelyn, abrazo y mil gracias por tu comentario. La verdad, sí, sí me interesaría mucho hacer un evento. Espero poder hacerlo, poder contar con el apoyo. Un evento donde podamos conocernos todos y platicar. Y, ¿por qué no? Cantarles muchas canciones rancheras mexicanas. Y algunas, obviamente, de Costa Rica. Pero sí, espero muy pronto ir a hacer un evento, conocerlos a todos. Y ser muy felices, ¿no? ¿Qué onda, César? Saludos desde España. ¿Cuál es tu platillo típico mexicano favorito? ¡Uh! Buena pregunta. Sencilla, pero me agrada. Siempre es bueno hablar de comida, ¿estás de acuerdo? Entonces, les voy a contestar. El menú, el menú me encanta, pero sin duda alguna... Les voy a mencionar tres. Tres platillos, así que me matan. Tacos, número uno. Dos, el menudo pudiera ser. Así como lo hacemos acá en Chihuahua, porque creo que al sur es diferente. Tres, este, el mole poblano. ¡Uf, papá! Es una belleza la gastronomía mexicana, ¿eh? Amigos, dale like a este video si te gustó. Esta dinámica, esta es la primera emisión de preguntas y respuestas con César López. Así que, si les gustó, denle like. Comenta abajo cuál fue tu pregunta favorita y también coméntame, por favor, cuál sería el próximo video. ¿Qué es lo que quieres ver en este canal? Amigos, yo soy César. Muchísimas gracias por estar por acá. Pura vida, cuídense mucho. Nos vemos. Bendiciones. Un beso y un abrazo para todos ustedes.